Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde. Feliz día de andar aquí en Burlington. Acabo de llegar y correr los zapatitos a ver qué encuentro y parece que sí tienen algunos nuevos. Hace cuantos días que estuvimos aquí y miren, ya tienen todo esto nuevo. Estos son de hombre en tamaño 7 y 9 de mujer. Nada más que el precio no lo tienen. Están bonitos los crocs. ¡Ay, esas motototas! Miren eso nada más. Esto me llegaría a mí a la cintura. Son de $30 dólares y la marca de ellas lo dice. Puede estar hasta acá abajo por dentro. No la voy a poder mirar. Tienen estos de la marca Fila. Son de $28 dólares. Qué bonitos, ¿verdad? Y luego tienen estos otros que tienen corazoncitos. Son de $25 dólares. Y la marca es Fila también. Estos parece que son en tamaño 9. Nosotros no les dije porque no tenía el tamaño. A ver, ¿qué son estas chanclitas? De GBG por el precio de $18 dólares. También bonitas. Me gustan. De Sea Metal Man en tamaño 9, $20 dólares. Son así, bien bajitos. Tienen mucha chanclita de la marca Seca. Ay, miren, estas están rebajadas. Son en tamaño 8. Creo que son las únicas que tienen. Eran de $13 y las tienen por $9.59. Ay, aquí hay otras, pero no sé si están rebajadas. $9.59 y son tamaño 8. Mismo precio y son tamaño 7. Están, pero a muy buen precio. Qué bueno, me gusta ver así cuando nos dice exactamente cuánto costaba anterior y cuánto lo rebajaron. Bueno, marca Soda, $19 dólares por esos. Y miren, aquí tienen otros fila. En Hot Pink, tamaño 9. Y el precio de ellos es de $17 dólares. Qué coloridos, ¿verdad? A ver, vamos a darle para acá, para adentro de los pasillos. Estos también me gustaron. Son en tamaño 9.5 y son de $25 dólares. Bien hermosos. Parece que hay bastante seco. O no, ese es guía de $35 dólares. Ya tienen otros guías, pero estás segura que estos son de hombre. Son en 9.5. Y son de $26.19. Tienen unos que otros de estos. Estos son en 8.5. De la marca GBG, salen a $30 dólares. ¿Cómo la ven? Están bonitos, ¿verdad? Estos Tommy también están bonitos. Están bonitos, $28 dólares por ellos en 8.5. Con su H en plateado. Qué belleza. Parece que hubo rebaja de zapatos. Me voy encontrando etiquetas rojas por donde quiera. Marca Bandolini. Miren, $15 dólares. Miren, $15 dólares. Estos eran de $20. Muy hermosos también. Lo malo que ustedes no quieren de eso. Estos los miremos una vez pasada. Disculpen mis llaves, las cargo colgadas mal. Tamaño 8 y son de $25 dólares. Son pumas. A ver, aquí hay unos negros de la marca BB. Salen a $25 dólares. Y estos creo que son $8 y medio. Miren, tiene brillitos por todas partes. Aquí hay unos DKNY. En tamaño 8. También rebajados. Estos casi siempre están como de $35 a $40 dólares. $26, $19. Qué bien. Otros crocs. Tamaño 7 en $8 dólares. Son náuticas. Pero los colores están preciosos. Mis chiquillos son adictos a los crocs. Y les digo que yo no entiendo cómo los aguantan. Yo siento como que están como duritos de abajo. Pero bueno. $13 dólares. En tamaño 9 y son marcadidas. Creo que esas ya las habíamos mirado, ¿verdad? Creo que sí. Vamos. Sigamos adelante. Miren estos Kelvins. $33 dólares. Son así. En tamaño 8. Ay, estos guies están preciosos. $28 dólares por ellos en tamaño 7 y medio. Son guiesecitos. Están bien bellos. Me encanta lo dorado con negro. Siempre les he dicho eso. Una es náutica. De $25. Tamaño 9. Y no tienen cintas. Y no tienen cintas. Es lo bueno. Miren, aquí están otros. Que son en tamaño 7. De $30 dólares. De la marca GBG. En la sección de bolsas hay algunas diferentes. Es como esta. Que es de la marca GES. Sale a $35 dólares. Su correa es así. Y parece que solamente... Oh, son dos compartimentos ahí dentro. Luego tienen estas otras. El otro día parece que les mostré. O no les mostré, creo. Ya me imagino cosas. Mis amigas. $38 dólares por esta. Cierra con un botón. Y me viene esa correa. Y viene con el monederito incluido. Dios, la verdad. Se me traba la lengua de repente. Es mucho hablar. $38 dólares. Esta es así. En un color cremita. Igual. Viene con su correa amplia. Y monedero. Steve Madden. De $38 dólares. Una corriota. O corriota. Esta tiene cierra ahí. Y este compartimento que cierra con un botón. Esas ya las miramos la vez pasada. Son de $45 dólares. Mochilita. Marca GES. $40 dólares. Correa amplia. Mis amigas. Una vez a la semana. Aunque sea. Pero tenemos que venir aquí a mirar mercancía. Esta tienda. Miren. Estas creo que son las que les enseñé el otro día. Ay. Ahí viene el carrito. Creo que les están enseñando la bolsa. Tengo que parar la grabación. Porque se vea mucho el ruido. $38 dólares. Y miren estas. En color cafecito. Están bien hermosas. $45 dólares. Cierre al centro. Dos compartimentos a los lados. Me encanta. Vean qué bello. Se mira eso doradito. A lo mejor ustedes no lo miran igual que yo. Pero están preciosas. Tienen unas Steve Madden. Así también con correa amplia. Esta trae un tarjetero. Incluido. $20. Ah no. Son $33 dólares. Cierra con un botón ahí. Pero miren cómo es de aquí. Cierra con el botón. Tiene cierre ahí al centro. Y luego dos compartimentos. Está muy pero muy bien. En las bolsas que tienen amarradas. No tiene nada. No, no se crean. Si tienen miren. Pero casi son repetición de lo que miramos la vez pasada. Lo único diferente. Creo que esta no la miramos. $50 dólares. Es una pañalera. Me encanta el color oscuro. Hace unos días atrás llegaron. Pero no estoy segura que llegó en este color. Creo que se las mostré. Pero en. Pues en diferente color. Ay. Mayita. Me hago bolas. Miren la tiqueta muy chiquita. $35 dólares. Pero esta tiene correa delgadita. Ya ven que a mí me gusta que tengan la correa amplia. Madden Girl. Pequeñita. $25. Tiene cierre en la parte de arriba. Y es como material alonadito. Miren aquí tienen las rosaditas también. Con correa amplia. Qué hermosura. Esa sale a $48 dólares. Está bastante pero bastante grande. En blusitas. Vamos a ver a ver qué encontramos. Estas son de mujer. Está esta de H&M. Pero no tiene el precio. Gap. $7 dólares por esta. Ando ahorita en el tamaño extra pequeño. American Eagle. $8 dólares. Les digo que todo lo que son marcas así. Les cruzan ahí. Para que no puedan ir a regresarlas mis amigas. Porque ahí como hay gente mañosa. Se las ingenian para todo. Una Levi's en $8 dólares. Champion. Bien. Miren este. Como un chalequito ¿verdad? De $15 dólares. La marca es Unwealth. Nunca había escuchado de esa marca. $13 dólares. Por una pequeña de la marca G.E.S. Esta sale a $10 dólares. Y es así. $2.39 por esta blusita en pequeño. Dice Tommy. ¿Es una Tommy? $15 dólares por ella. Se me hace raro no mirar el loguito en rojo y azul como esta así. Miren. Esta es en tamaño pequeño y es de $15 dólares. Una TK&Y también en tamaño pequeño. $17 dólares. No les voy a enseñar porque casi nadie se lleva pequeño. Y así les gusta me dicen y mañana voy a pasar por aquí ¿ok? Mis amigas estos días me han dado súper ocupada. Mi sobrinita está estudiando para algo de dentista o algo así. ¿Y qué creen? Pues yo soy en lo que va a experimentar hacer su primera limpieza. $15 dólares por esta de la marca CK. Como que sí tengo nerviositos pero todo sea por ayudar a la familia. $17 dólares por esta. Así que los jueves usualmente pues me las estoy desapareciendo. $15 dólares por esta. También de la marca Tommy. Vamos a echarla para el carrito. Está bonita. La paseamos y luego la bajamos. A ver si nos encontramos bebé ya rebajada. $5.49 creo. Pero miren. Esto es lo que les digo de la marca bebé. ¿Sí alcanzan a mirar mis dedos? Se me hace como una tela súper delgadita. Nos pasamos unos cuantos. Bastante Gap Calvin de $17 dólares. Oh, está en verde. Me gusta nada más porque resalta mucho el color. $17 dólares por ella. La paseamos. Una Calvin con muchos brillitos. Espero mirarle el nombrecito entre los brillos. Pero o estoy ciega o no se lo veo. Mire cómo nace aquí, miren. Seca. Ahí está. No se alcanzó a mirar mis amigos desde que quité la cámara. Otra seca, pero casi segura que este es de hombre. Se mira muy cuadradota. No dice, mis amigas. Esta sale a $13 dólares. Es como una camiseta. Miren, enrosadito. $13 dólares en tamaño mediano. DKNY jeans. Uy, cuánto brillo. 15 dolaritos. Otra DKNY. Con poquito brillo. $16 dólares. DKNY también. Esta tiene cuello. Y sale a $17 dólares. Y si le gusta a uno, mis amigas. Y si le gusta a uno, mis amigas. Sí encuentra. Busca y encontrarás. Esta es en negro, tamaño mediana. $13 dólares por ella. Si es mediana, porque a lo mejor yo sé a quién le queda. Vamos a echarle el cabrero también. Otra bien brillosita de la marca DKNY. $17 dólares. En rosadito. Creo que ya las miramos. De Tommy. A ver, algo en rojo aquí. Casi segura. No, me equivoqué. Es Beverly Hills Polo. Y sale a $7 dólares. En el otro D&R les enseñé unos banquitos que encontré. Parece que eran Tommy Hilfiger's, pero estaban bien moldeaditos aquí al cuerpo. Más bien a las sentaderas. En estos, yo siento, como que no tienen nada. Están planos. Como que me derrito y me caigo. Algo así. Especialmente en los veranos aquí. Pero miren. $60 dólares. Creo que los otros estaban por el mismo precio, ¿verdad? Tommy ganó en esta. Miren ese también. Les digo. Ahí voy a terminar en el piso. Ya, lo que ocupo es que nos den el descuento de empleados. Para así llevarme todos aquellos que mire. También aquí se encuentran cosas bien bonitas. Pero los otros banquitos me encantaron. Que no se sienten. Porque ensucian los muebles. $50. $70. Miren este qué bonito. Va a costar como un millón. No tiene el precio. Me encantó. Oh, ahí está. Aquí está. $100 dólares. Y luego estos chiquitos. ¿Dónde estás, precio? $40 dólares. Qué bonito, ¿verdad? Miren lo que voy a ir encontrando aquí. Estas están preciosas. Las tengo ya acá. Miren qué bonitas. Yo sé que estas las van a querer. $8 dólares. Miren la botellita de agua. La tienen así. Son de plástico, ¿ok? $7 dólares por esta. Y la tienen con la tapita así. Todas están bien bonitas. Miren aquí arriba. Tienen de Spider-Man. Otras de Hello Kitty así. Esta sale a $5. Miren de Sonic. Que es esta bien bella. En $7. Y miren. Ay, me encanta todo esto. Me encanta. Esta también está bien bonita. Y sale a $7 dólares. Son los Minions. Miren esta. Qué bonita. Ay, no sé cuál que vale a mi nena. La de Hello Kitty, claro. Esta le va a encantar. Miren, eso es lo único que les encuentro diferente. Que para estar mirando a Hello Kitty va a tener que tener uno a la taza. Así, con la mano izquierda. Si la agarra uno con la otra mano, queda así. O es para que todos miren a Hello Kitty. O están mal. Yo estoy bien confundida. Ayúdenme, por favor. Más botellitas para el agua acá. Uy, estas están bien bonitas. Nada más que son de $15 dólares. Y la marca es esa. Acá tienen más de este lado. Están bien preciosas también. Miren, miren el botellón de agua que tienen aquí. Pero también es plástico. De $8 dólares. Se me hizo grandotote. Este está mejor, creo. Porque creo que este mantiene el agua fría. Es BPA free. 24 horas de mantener el agua fría. Tiene la capacidad de 64 onzas. Y si hay niñas, ya me voy. Que ya se me había olvidado. Que hoy tengo que ir a recoger a mi niña un poquito más temprano. Antes de que su papi salga al trabajo. Ya ven que yo trabajo en la mañana. Él trabaja en la noche. Y así los dos cuidamos a nuestra princesa. Bueno, los quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Ya saben, aquí nos miramos mañana. ¿Ok? Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!